Y ahora nos vamos a la competencia, nos vamos a la primera competencia de este día miércoles. Usted me dice, señor director. Ahí está la ratonera en torre, ratonera en torre. Y comienza Jay-Z para el equipo rojo. Ya está listo este muchacho que viene de Ecuador para destacar, para lucirse en la competencia. Juez de Vía. Muy bien, atento joven, joven atento. 3, 2, 1, ahora. Y comienza Jay-Z, ratonera en torre. Primera prueba de este día miércoles. Hay preocupación en el equipo rojo. Quieren garantizar la victoria porque hoy día quedarán dos nuevos nominados para el viernes de eliminación. El viernes anterior nos salvó la Copa Davis, pero ahora no existirá ese estrellito. Seguirá, sí o sí, alguien de la competencia el día viernes, Juan Pablo Alfonso, el capitán. Arenga desde el otro lado del estudio. Eso es Jay-Z, excelente. Un poquito más de velocidad, amigo. Y Jay-Z va a salir de la ratonera. Saca la pañoleta a la campanada. Lo que vale atención a Jay-Z. Campanada. Tres minutos por equipo, muchachos. Tres minutos por equipo. Se desespera Filipe y Jack aconsejando a sus compañeros a Karen Paola del equipo rojo que nos entregó esta hermosa sección. Yo lo invito, la tendremos, la desarrollaremos a lo largo de esta temporada de la sexta. Juan Pablo Alfonso continúa apurando, apurando Karen Paola. Vamos, Karen, demasiado lento. Hay que apurar un poquito más. Vamos, Karen Cid, dale con todo. La competencia está inensa, la competencia está al máximo. Nadie se quiere ir, nadie quiere dejar la competencia el día viernes. Para eso es que entregar el máximo esfuerzo, rendirá 100% a Jay-Z. Vamos, chiquillos. Hay que asegurar la competencia. Ustedes tienen que ser más rabios. Nadie se ha dado competencia para el equipo, si están después del tiro. Vamos, equipo rojo, con todo. Me queda menos de un minuto y medio de los rojos. Karen Paola con dificultades de salir. Así se golpea Karen. Turno para el capital. Para Juan Pablo Alfonso que acusa una dolencia en uno de sus hombros. Vamos a ver si incide o se puede soslayar el problema en la centro de Venezuela. Vámonos, tú podías ir más rápido. En risa te coordino, dale, dale. Juan Pablo Alfonso haciendo lo mejor, decía la ratonera en torre. Llevan dos campanadas hasta el momento y les queda un minuto. Un minuto, muchachos. Solamente un minuto. Filipe Rilla, ganador de la quinta temporada. Le da a mismo equipo. Vamos, Juan Pablo. Tú quieres ganar esta temporada. Vamos, hombre, que los rojos no se dan ninguno hoy día. Dos minutos con 15. Les quedan 45. Juan Pablo Alfonso quiere entregar una campanada más. Y Karina Larraín podría ser la última. Karina Larraín podría ser la última campanada. Les quedan 35 segundos. Puede ser la campanada del triunfo. Nunca se sabe. Hay que batallarlo hasta el final. Federico Corp sabe de esto. Vamos, Karina. Ericko Moncuy en una ratonera. Vamos con todo, Karina. Como Moncuy en la ratonera, le dice Federico Corp. A Karina Larraín. Atención que en este momento te quedan 15 segundos. Son los primeros 100 puntos que están en juego. Karina Larraín podría conseguir el objetivo. Todavía le queda una torre. Y le quedan 5 segundos. Se conflictó, se conflictó para Karina Larraín. Atención. Dos segundos nada más. Y se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo. Lamentablemente para Karina Larraín que quedó en la cima de la ratonera. No consiguió bajar a entregar la cuarta campanada. Afianzaron bien los cascos. Los cascos son fundamentales. Es el juez Devia. Turno para el equipo amarillo. Fernanda Gallardo. El juez Devia te indica. 3, 2, 1. Ahora. Y comienza entonces Fernanda Gallardo. Apoyada de inmediato por Felipe Carlos. Buscándolo 100 puntos al equipo amarillo. Bien, venía ese ritmo. Vamos. Tú puedes. Vamos un poquito más rápido. Yo sé que tú puedes eso. Vamos equipo amarillo. Vamos con todo. Ahí va Fernanda Gallardo. Y quizás por su tamaño puede tener cierta ventaja en esta competencia. La ratonera en torre. Cada una de estas dificultades pone en controversia el triunfo, muchachos. 30 segundos. Fernanda Gallardo en la última torre. En el último piso de la ratonera apoyada por Camila Nacho. Vamos Peñita. Lo está haciendo increíble. Apura para levantar al otro compañero. Vamos equipo amarillo. Rapidísima. Fernanda Gallardo en 42 segundos toca la campana para hacer efectivo el relevo con su compañero. 50 segundos. Les quiero comentar que hoy se integra una nueva muchacha a la competencia. Una nueva muchacha a la sexta temporada. Pronto sabremos quién es cuál es la verdadera identidad. Ahí la vemos. Ahí la vemos. Ahí la vemos en ese bombo. Bionbo. Continúa el trabajo del equipo amarillo. Un minuto con 8 segundos. Natalia Mandiola. Vamos Andrés. Curí muy rápido. Así que dale con Tobio. Trabajo de Andrés Chéveres. Atención. Andrés logra salir de la ratonera. Saca la pañoleta. Cae con dificultad. Sin zapatillas. Andrés Chéveres. En una técnica distinta. No sabemos si es a favor o en contra. Atención. Equipo amarillo. Podría empatar. Y está en un minuto con 40 segundos. Qué rápida va Tamara Primus. Muy veloz en el interior de la ratonera en torre. Dispuesta a entregarle el empate a su equipo. Y dejarle buen tiempo. Ah, el competidor que remata. Sorprendiendo Tamara Primus. Muy rápida. Enfilada Tamara Primus. Para conseguir su objetivo. Dos minutos. Tamara logra salir. Atención. Rescata la pañoleta. Y debe tomar la campana lo antes posible. Está de Tamara Primus. Pero logra entregar la campana. Y con todo va Mauro Rojas. Mauro Rojas con la responsabilidad del triunfo. Mauro Rojas con la responsabilidad de los 100 puntos. Hace ya tiempo que el equipo amarillo. No consigue ganar esta primera prueba. Mauro Rojas. Podría darle el triunfo a los amarillos. Pero va más lento que incluso Tamara Primus. Mauro Rojas. Le quedan 30 segundos. Se desespera el capitán Juan Pablo Alfonso del equipo rival. Se mueve. Empieza a analizar la situación en virtud del tiempo. Dos minutos con 42. En la ratonera. En el torre. Juan Pedro Verdier le da apoyo. Eso es Mauro. Necesitamos esta campanada. Quedan 10 segundos. Por favor. Una campanada más y ganamos. Vamos Mauro. Cinco segundos para Mauro Rojas. Se desespera los del amarillo. Y se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo y empate en esta primera competencia. 50 y 50 puntos para cada equipo. Se divide el puntaje en esta primera prueba. La ratonera en torre. Ojo que todavía queda la competencia artística y queda la competencia final. La que define los 300 puntos.